Se están integrando las carpetas, se están llegando datos de prueba para tratar de concluirlas a la verdad posible y eventualmente cuando se hayan acreditado los elementos del cuerpo del delito, hacerla judicial, si son correspondientes. ¿Hablamos de cuántas víctimas? ¿Son posibles víctimas? Bueno, los que nosotros tenemos documentados son cinco o seis aproximadamente, documentados. Evidentemente por ahí se habla en pasillos que pueden ser más. ¿Qué avances llevan y sobre todo si se puede girar órdenes de aprehensión? Porque este tema como que ya se alargó mucho. Bueno, todo depende de los medios de prueba que se lleguen. Hay que recordar que en ocasiones hay renuencia o reserva en las declaraciones que ellos mismos rinden. En ocasiones no hay una apertura total para poder determinar los elementos del cuerpo del delito. ¿Ya fue el mismo citado a declarar o ya fue a declarar el mismo? Bueno, no ha sido citado. Esperamos avanzar en la investigación y determinar si existe la probabilidad de ser citado o no. ¿Los delitos específicos que se siguen, cuáles son? Los delitos específicos. Bueno, se está investigando. La determinación en específico es hasta que ha concluido ya la investigación. ¿Pero qué es lo que se investiga entonces? Bueno, delitos de orden sexual, ¿verdad? ¿Corrupción de menores? ¿Cuántos sacerdotos pudieran estar involucrados? Son aspectos que no pueden ser revelados por la secrecidad de la investigación. Hay que recordar que luego se vicia y se corre el riesgo de que… ¿Pero todos son menores de edad? ¿Todos son menores de edad? Menores de edad, menores de 18 años, ¿verdad? ¿Pero si han sido mencionados algunos, no, en las declaraciones de las personas que… Bueno, pero la autoridad no puede mencionarlos porque se vicia el procedimiento. No, pero el número nada más de personas que han sido mencionadas. Bueno, ¿comprobarles responsables? No, sí, no hubo bien mencionadas en las declaraciones como para los responsables. Sí, 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 tenemos tres o cuatro personas ahí señaladas como con una coparticipación. ¿La contara no será motivo de impunidad? No, bueno, para la ley no hay distingos, ¿verdad? En este caso, ¿va a ser citado el obispo, Aida Abadillo, Carlos Llamas? Al concluir la investigación, si resulta necesario, habrá de hacerse. Dice Aida Abadillo que tiene 100 casos documentados que van a ser entregados ustedes. Bueno, es importante esa aportación de elementos, de datos de prueba para la investigación. Creo que sí es muy importante y determinante para la sociedad que, que si existen esos datos de prueba, se fortalezca la carpeta de investigación. Un seminarista decía que estaba haciendo temor, uno de los que acusó al padre Meño. ¿Hay persecución en contra de…? La ley tiene prevista una serie de medidas de protección para las víctimas, entonces creo que también ahí se aplicarán en su momento. ¿Tiene seguridad a ustedes? Claro que sí. ¿Pero tienen que solicitarla? No, se determina en forma natural, en forma oficiosa dentro de la carpeta de investigación. ¿Haría un llamado si hay más afectados? No, bueno, finalmente nosotros hemos generado o queremos generar la cultura de la denuncia, apertura para recibir todas las denuncias que sean necesarias y de hechos que realmente hayan ocurrido para poder determinar el número de eventos que se hayan dado. ¿La situación del padre Meño hasta ahorita cuál es? Bueno, está pendiente de concluir el juicio, yo creo que en breve tendremos ya una determinación del órgano jurisdiccional para determinar finalmente si existe una responsabilidad plena. Unimedios Digital